Y cuando no hay calidad institucional, la economía no funciona, no hay inversiones porque se pierde la confianza. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar? Nosotros siempre decimos que la Argentina tiene una potencialidad enorme, pero no es una potencia. Nosotros tenemos que llegar a que Argentina es una potencia para salir de la pobreza. Tenemos 45% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza y el 8 del 10 de la indigencia. Y eso no es conseguible en un país como el nuestro.